Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿A dónde? ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la freanda Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu chica ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Uh, 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 tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa 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 Uh, no me dejes caer en la trampa